¿Qué es el proceso de participación ciudadana? En una intervención en esta zona del Corredor Reforma. Quizá todavía nadie se atreva a decirlo, pero hay que cimbrar las reglas en las que hacemos el desarrollo urbano en la Ciudad de México y de otras ciudades también. Creo que nos estamos acercando a eso. Tenemos un sistema que literalmente no funciona. Es un sistema que en términos de productividad está produciendo los metros cuadrados que está de alguna manera demandando el mercado. Algo no está ocurriendo y eso creo que es hacia lo que está llegando el Corredor. O sea, que en algún momento pongamos el manotazo en la mesa de todo lo que tenemos que desmoronar. Un foro como Corredor lo que nos permite es discutir la problemática, pero discutir también las posibles soluciones. Ahora, a veces no se llega a las metodologías que vienen después de la discusión. Pues podría no llevarte a la solución del problema. Y una discusión como la de Core nos permite poner el dedo en la llaga en los problemas, pero nos faltan todavía los pasos siguientes que son... La transparencia ha estado saliendo en las conferencias, la necesidad de transparencia. Entonces, poner ese tipo de cosas en el sistema de reglas para que no sigamos repitiendo los problemas. ¡Sí!